En el siglo XX, la medicina fue muy efectiva, muy poderosa para detener procesos enfermantes, procesos que atentan contra la salud. Si, por ejemplo, usted tenía una hipertensión, le subía la atención, iba al hospital, pum, le daban un hipotensor, le daban un sistema de control, etcétera, etcétera. Lo mismo con la diabetes, con el cáncer, con las depresiones, con los trastornos por ansiedad, con todo eso. Es decir, en el plazo inmediato éramos muy exitosos los médicos. Sin embargo, cuando venía el cuido y mantenimiento del nuevo estado, el estado controlado, allí la cosa era diferente. Allí era muy poco lo que sabíamos y generalmente cuando había una residiva o había una recaída, entonces simplemente aumentamos la dosis de lo que ya había resultado. Afortunadamente, en este siglo, en el siglo XXI, y gracias en gran medida al encuentro con muchas tradiciones ancestrales, al encuentro con eso que se ha llamado medicina alternativa, al encuentro con las disciplinas diferentes, tales como la antropología, la física, la química, etcétera. Ya hoy en día sí podemos hablar de cuido, mantenimiento y reparación oportuna de la salud como tal. No solo ya de salir de un proceso agudo o un proceso o una crisis dentro de un proceso o una enfermedad crónica, sino también atender a ese desarrollo creciente de un estado de bienestar, de salud, de longevidad, de armonía, de felicidad. De hecho, estamos abriendo una nueva corriente que lo podemos llamar saludología. Aunque hay antecedentes interesantes, por lo menos en la salutogénesis, que desde los años 70 se ha venido promoviendo, pero que no había tantos elementos como lo que tenemos en este momento. Así que la saludología llegó para quedarse y estamos trabajando en un modelo que hemos decidido denominar medusaludología ultramoderna, entendiendo por ultramodernidad esta maravillosa oportunidad que nos está brindando el siglo XXI para nosotros estar cada vez más saludables, porque la salud no tiene techo. Su piso, la enfermedad, pero techo no hay. Siempre puede estar cada vez más y más saludable y de eso tenemos que encargarnos. Estamos dando los primeros pasos en esa dirección. Y si deseas saber más, pues escríbenos a info arroba colegioneurocodex.com y allí te daremos mucho más información al respecto. Un abrazo y seguimos.